... Guerrero, los cuerpos desmembrados de tres personas, dos mujeres entre estos fueron encontrados la mañana de este lunes en bolsas. De plástico negras a un costado del encauzamiento del río Huacapa frente a la 35 zona militar, a la altura del barrio de San Francisco en Chilpancingo. De acuerdo con información de las autoridades, en las bolsas había tres personas desmembradas, dos mujeres y un hombre entre las víctimas. El hallazgo ocurrió alrededor de las siete y media de la mañana, tras ser reportado a las autoridades un objeto sospechoso en el paseo Alejandro Cervantes Delgado, a un costado del encauzamiento del río Huacapa. Al lugar arribaron elementos de seguridad, al lugar arribaron policías estatales quienes confirmaron que sobre la banqueta, en el carril sur-norte, fueron abandonadas las bolsas de plástico negras, en las cuales al ser revisadas, encontraron restos humanos. La zona fue acordonada por los agentes policíacos, y los carriles de la vialidad hacia el norte fueron cerrados y resguardados por efectivos del ejército, mientras que el personal de la fiscalía realizó las diligencias, posteriormente las bolsas con los restos humanos fueron trasladadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense, SEMEFO, en Chilpancingo. ¡Suscríbete al canal!